bueno bueno mi gente pues aquí andamos con otro nuevo videito el seguimiento de pues de los rígitos aquí está el cuchillo de este aquí y aquí ya está metido nada no mi gente y pues aquí estamos ya aunque estamos ahorita va a ser la mezcla fue por tierra de hecho vamos a ir para allá con él vamos a ir para allá con él y aquí está mismo buscando ladrillos yo también voy a buscar empezar a buscar ladrillos porque ya le van a echar sin gas si ahorita los voy a quitar aquí les compramos el elotito allá están adentro y aquí viene metido y entra ahí trae caga de burro hoy parece burro aquí trae caga de barca mi gente para hacerla la mezcla batido para hacer la mezcla para hacer el el hornito hace cuenta como si fuera a hacer ladrillos y va esto es porque para que se haga colorar la tierra es como 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 enjar como para enjarre algo así no y aquí le vamos a tirar ha de cuenta como si fuera el cemento tío ha de cuenta va y así se tiene así se hacen todos los hornillos va tío aquí viene mi mamá miren con ladrillo miren con puro pedacito de ladrillo se va a hacer miren puro ladrillito viejo reciclando como quien dice esos ladrillos son más viejos que que mi papá oh no mi papá los hizo mi papá los hizo los ladrillos esos cuando hicieron la casita bueno mi gente que ya mi tío ya empezó miren yo pensé que le ibas a carbar tío no no así no ocupa va no aquí es pura piedra no hay nada que no ocupa no no hay nada que no ocupa no aquí es una más de una mesa para que vaya sentado ladrillo va a ser una mesita para que vaya sentado ladrillo y aquí le va a levantar como un medio metro o menos ahí va miren para que vaya derechito miren aquí es donde se va a hacer el horno mi gente y pues esos todos los ladrillos estos son ladrillos reciclados de aquí en la casa que ya tiene mucho tiempo mucho tiempo de hecho esos ladrillos los hicieron mi papá creo cuando estaba joven y pues cuando estaban mis abuelos esos ladrillos lo hicieron ellos miren ese ladrillo lo hicimos en 1968 uuuh ayer fue ayer en 1968 miren fue ayer fue ayer algunos ayeres 1968 miren estos ladrillos miren y estos si son ladrillos miren están grandes estos ladrillos a comparación a los ladrillos que hacen hoy en día iño tu madre valió ver valió man a la comparación a los ladrillos que son más delgaditos y más chiquitos y estos si están pesadotes estos están pesados están pesados estos a comparación a los otros ladrillos chiquillos que que no aguantan miren donde están los ladrillos chiquillos creo que estos miren estos miren están más chiquitos a comparación a estos miren ahí está la para que vean miren así que vamos a buscar ladrillos más mi tío aquí ven gente que están buscando más ladrillos miren aquí está mi mamá miren aquí encontró varios ladrillos de los grandes todo con eso se va a levantar los égola este también va todo todos los ladrillos mira tu roñete está bien pesado rete y eso es? pues la vamos a llevar para el combustible uno agarramos la funguita tío ay no oye está bien ahorita vamos a cortar limones para hacer una limonada una limonada o coca? coca 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 la gomita la gomita como dice Pedrito no la gomita la gomita de cuantos vas a ser? de dos? o de una y medio? no entonces no va a ser y de ahí que le voy a hacer baja las ruedas aquí lo quedé de ruedas y como cuantas cárceles van a tener como unas? tres cuatro tres cuatro ¿Está bien? Ay va me inconcuro Ladrillo reciclado Puro el pelo reciclado Ya para montar Lo otro en la rueda, ya va a ser con el otro ladrillito Con el otro ladrillo 56 Ahí va mi gente, ahí va agarrando forma Ya miren Ahí va agarrando forma Ya miren Amigos pues aquí mi tío ya miren Ahí va arriba Hasta ahí está descansando Porque está muy fuerte el sol Muy fuerte miren Arramos la mediodía para Para hacer esto miren Y se fue a tomar una coquita Ahí está miren Para agarrar energía va tío Está muy caliente el sol No y aparte le voy a buscar más ladrillos Hace falta, le va a subir otro Otro escalón más de ladrillo Otra chorrerita Otra chorrerita más Pero ahí va quedando A ver por si alguien está interesado Mi tío es albañil o de tío Eh media cuchara Más de cuchara Media cuchara Media cuchara Y media A ver por si alguien quiere Algún trabajito o algo aquí mi tío Se pueden poner en contacto conmigo Y ahí Se lo llegamos a saber a mi tío Algún trabajito o algo Algo de azulejo 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 Piso que más tío Enjarre Enjarre Que más Para que sepa la gente Pues nomás Y tomar mucha coca Estoy tomando coca En la sombra Ahí va la cosa miren Ahí va la cosa Poca poquito Ahorita vamos a buscar más ladrillos Como le digo y para seguirle Miren compa aquí se apuntó aquí miren Nuestro Sobrinito miren Está echando chingazo el viejo miren Eh Eh Ayudándole mi tío nando Miren Eh Así como de travieso es como de trabajador El El reen condenado miren Eh Eso gordo eso Eso gordo Eso gordo Ayúdale mi tío Eso gordo ¿Elo? 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 Bueno para trabajar el cabrón miren Más le falta el sombrero Vamos a tener que comprar un sombrerito Ande pinche Ande pinche ¿Eh? ¿Eh? ¿Elo? Va a decir el gordo cuando esté más grande Yo le hice ese horno a mi tía Dora Va a decir el gordo Mira ¿Elo? ¿Elo? ¿Eh? Ahí siguiendo los pasos a mi tío nando miren Con su tío miren Echale chingazo Echale chingazo compa Ande hijo de la chingada Oh Está trabajando por unos tamalitos el gordo No crees que No ha sido gratis Mi gente pues aquí abajo un poquito el sol Aquí ahorita Vamos a sacar toda esa Toda esa piedra que está a la orilla Está aquí mi mamá para la atascó nomás ahí para ver si prendió Si prendió pero se secó porque Pues no Pura piedra aquí Aquí vamos a quitar todo El ladrillo y todo miren para rellenar Porque para llenarlo de tierra está muy Muy pesado Miren Miren Ahorita No Atascu lo puede poner para acá tío O ahí déjela No 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 O más adelante ya que le rellenamos de tierra aquí Y aquí vamos a empezar mi gente Toda la piedra vamos a echar Toda la piedra que miramos Toda Si toda la piedra así que ya vamos a Y este también lo vamos a hacer afuera para Ese si porque si sirve Este va a quedar para que vaya Para que vaya arriba va Arriba ahí Vamos pura piedra ahí y vamos a meter Así que vamos a empezar mi gente Amigos aquí ya empezaron miren Con los tamalitos miren Ya empezaron Echale chingazo miren Aquí ya hay unos cuantos Y aquí ya está Ya está llenando miren Y aquí está la La hoyota No le han echado nada más Ya le eché agua y le eché tantita sal Le eché agua y le eché tantita sal miren Ahí está miren Ahí está Nomás está bien caliente Está bien caliente Y pues aquí ya le están Preparando Y aquí mi tío está comiendo colache ya miren Y el gordito miren Ahí está miren Ahí está miren Ahí está mi mamá miren Ahí empezaron ya las mujeres miren Miren Mi gente pues aquí miren Ya se rellenó Ya mi tío le está poniendo El ladrillito arriba miren Ahí va quedando poco a poquito miren Aquí mi mamá miren sacó todos estos ladrillos Está desarmando ya el lavadero Porque tiene muchos ladrillos miren Ahí anda atrás miren Anda desarmando Anda desarmando el lavadero miren Bueno amigo ya venimos yo Ahí está el lavadero miren Andaba desarmando el lavadero miren ¿Ya viniste? Ya ¿Cómo están? Bien Bien ¿Cómo están? Es el Es el ingeniero Está checando la obra ¿Dónde está mi gente? Por aquí Aquí está miren Ya no quiere lavar miren Ya desarmó todo el lavadero ahí ¿Es el que conoce? ¿Aceba? ¿O le va a faltar unos poquitos? Ahí va miren Ahí va miren Ya el sol ya está abajo miren Pero así ya está un poquito más fresca la tarde ¿Qué te da llorijón? Y tan bueno el ladrillote miren Tan bueno el ladrillote Amigos aquí ya miren Ya mero se le echa a mi tío miren Ya merito Esto va a ser por el día de hoy Ya otro día Se va Se va a hacer la bola va tío La rueda arriba Ahí se le va a hacer miren Nomás que tenemos que ir a traer un poquito más de tierra Vamos a traer más tierra Y pues para que le siga a mi tío mi gente miren Pero miren ahí va quedando miren Ahí va quedando ya Ya que hasta aquí ya podemos hasta Desayunar o cenar Aquí vamos a cenar yo creo En esta mesa Miren ahí quedó miren Ahí quedó ahí quedó ya miren Miren mi gente aquí mi tío ya acabó miren Esto fue por hoy miren Por hoy por hoy Ya se le echó miren Ya más adelante Pues si los demás Hay de a poco a poquito Ya mañana Ya mañana Aquí ahora vamos a ver los Cómo están los tamales Si ya salieron No ahorita vamos a ver Venga tú estás haciendo más tamales No 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 Ah sobró No sobró Solo que se llenó la ollita y pues vamos a hacerla así Ah Y se hace un coquey un quequi Un quequi Ay no besita Ah pues no hagamos Aquí miren ya salieron estos miren Ya salieron estos miren Pareí que le echaron queso Philadelphia Porque aquí tengo que sacar la olla No 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 más no 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 déjese eso ya Aquí está miren aquí está miren Acaban de salir los tamalitos miren Vuelen bien rico mi gente Bien rico vuelen los tamalitos Ahorita van a echar otra tanda Pues bueno mi gente ya se hizo noche Miren ya bajó la Bajaron los tamalitos llama ¿Los repartió o qué? Le bajaron los tamalitos miren aquí va a salir la otra La mitad de la De la olla ya van a salir Me estaba esperando a que salieran todos Pero ya se bajaron miren Y aquí también va haciendo la de electricista Porque este foco se en Ah ya lo quitó Este se fundió sabe que rollo Esperemos y no Mi madre está poniendo los alambres esos Y estaba esperando yo para comerme un tamalito mi gente Y mostrarles Pero ya salieron ¿Dónde está el madre que sacó? ¿Ya lo comió? A ver Aquí está miren Aquí está miren bien bueno miren Están calientes También bueno miren Más con hambre Así que mi gente ya Ay mamá que buenos están La verdad Están bien buenos La verdad quedaron bien buenos mi gente Bien buenos bien buenos quedaron Los Los tamalitos Bien buenos Así que Hasta aquí les vamos a dejar este video mi gente Muchísimas gracias por todo ese apoyo Y como pueden ver ahí ya empezamos a hacer el El horno mi mamá Ahí va poco a poquito Falta lo importante ahorita lo de arriba Pero vamos a ver si se puede hacer otro día O mañana se puede emitir o vamos a ver que Que rollo Ahí va poco a poquito Y es gracias a ustedes como les digo Gracias por el apoyo Por suscribirse Por compartir Por dejarse ese buen like también Muchísimas gracias Y pues a todas gracias a ustedes Ahí va poco a poquito Poco a poquito Y hasta que Terminemos de hacerle El hornito panadero Y para que Para que esperen un video también de ahí O un en vivo Cuando mi mamá Lo voy a inaugurar ¿Va mamá? Ata mi mamá Vamos a ver que Que piensa mi mamá hacer para la inauguración Vamos a ver que hace mi mamá Así que dejen su buen like Compartan, suscríbanse Y nos estaremos viendo en otro siguiente video Hasta la próxima